Muchísimas gracias, Javi. Le cuento que el pasado 19 de noviembre, un joven que era perseguido por agentes de la patrulla fronteriza por transportar drogas en un vehículo, provocó que la escuela preparatoria Martin fuera cerrada como medida de seguridad. O sea, fue puesta, como se conoce en inglés, en lockdown. Y es que el fugitivo logró entrar al plantel donde finalmente fue arrestado. Pero para hablar en detalle acerca de este incidente, me acompaña el jefe de la policía del Distrito Escolar de Laredo, el oficial Roberto Villarreal. Roberto, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Roberto, muchos padres de familia se alarmaron cuando dimos a conocer esta noticia, porque muchos se preguntaron cómo fue posible que ese fugitivo entrara al aula de clases. Lo que pasó es que estaban, miran, persiguiendo la policía fronteriza y el aeropolis, brincó las cercas, y donde brincó era el tiempo que estábamos nosotros dejando a las criaturas que estaban saliendo y andándose para la casa. Todas las puertas estaban abriendo y cerrando. Es cuando él, y como el estudiante que él era de allí, conocía el lugar, cómo estaba. Fue cuando alcanzó a meterse a la escuela. Pero, entonces, ¿eso quiere decir que si una persona brinca a la cerca, ya puede penetrar al plantel sin que sea detectado por la seguridad? Claro que no. Lo que pasa es que haya sonado la campana para que todos se fueran para la casa. Ya la escuela se había terminado. Era después de las cuatro de la tarde. ¿Y se desactiva el sistema de seguridad cuando salen los alumnos? Claro que no. Lo que pasa es que todos salen por toda clase de puertas. Se vive para el este, se vive para el lado del norte, se vive... Todos los estudiantes salen por toda clase de éxito de las puertas de las escuelas. Y fue cuando eso estaba pasando. ¿Cómo te enteras tú de lo que está sucediendo? ¿Dónde tú te encontrabas cuando te dan la noticia de que hay un sujeto, un fugitivo, que ingresó a la escuela Martin? Gracias a la tecnología, la tecnología y la alerta de todos los policías en combatir de todo, ¿verdad? Si estábamos con la tecnología, fuimos persiguiendo al chamaco por lo que estaba usando. Y lo persiguimos hasta donde estaba, hasta donde se deslocaba la persona. Y fuimos a dar con él ahí. Pero estaba dentro de un aula de clases. En el video se ve a ustedes y también a miembros de la policía de Laredo, si no me equivoco, tratando de arrestarlo. Y se ven los estudiantes corriendo. O sea, esa aula no había sido evacuada. Lo que pasa es que él era estudiante de allí, de Martin. Tiene que ver, Roberto, pero ya no era estudiante. Sí, pero se estaban yendo los estudiantes, estaba sonando la última campana. O sea, todos los estudiantes pedían para sus casas, se van por toda clase de puertas. O sea, todas muchas puertas estaban abriendo donde estaba saliendo cuando esto tomó lugar. Y no hay vigilancia policial en las puertas a la hora de la salida de los estudiantes. Porque si alguien observa ese modus operandi y puede decir, ya sé cómo colarme. Cuando salgan los estudiantes, me les meto a la policía, me confundo en el grupo y ya estoy dentro. Tocó que pasó cuando eso estaba pasando, que estábamos los estudiantes dentro de la casa. Es algo que tratamos de controlar lo más que se pueda. Sí hay bastante seguridad, hay policías, pero todos están saliendo por toda clase de puertas. Hay como unas 15, 20 puertas y seamos unos cuantos de nosotros. Roberto, ¿tú consideras esto que fue una falla de los protocolos de seguridad lo que sucedió? ¿O lo consideras que fue un logro? Claro que no fue ni una falla de nosotros. Pasó que, como lo vuelvo a repetir, estaban saliendo los estudiantes cuando esto estaba pasando y él brincó la cerca. Bien, ahora yo quiero que tú le digas a ese padre, a esa madre de familia que te está viendo, ¿qué medidas de seguridad implementan ustedes en situaciones como esta? O para evitar que se den situaciones como esta, en la que un fugitivo de la ley, un traficante de drogas, que fue lo que fue, porque tiene cargos de tráfico de drogas, Gabriel Jesús Ávalo, de 17 años de edad, ingresó a la escuela, saltó el muro, ahí lo tienes en pantalla cuando lo están deteniendo en el aula, ahí tiene el video del momento de su arresto, e ingresa a un aula de clases. ¿Qué medidas tienen ustedes implementadas para que esto no se repita? Lo que tenemos, vamos a la vuelta a lo mismo, tenemos la tecnología que usamos para poder hacer toda clase de... Cuando la escuela está tomando en a cabo, que está tomando taking place, ¿verdad? La seguridad tenemos en todas las puertas y todo está bloqueado. Bueno, esto pasó cuando los estudiantes estaban, había sonado la campana y se estaban yendo para sus casas. O sea, salen por todas las puertas del edificio. Lo controlamos lo más que se pueda, pero tocó cuando todos estaban yendo para la casa. Y como es un chamaco de 17 años, pues se hace camouflage con todos los demás estudiantes que estaban ahí. Y él era estudiante de ahí antes. ¿Y te has preguntado qué hubiera sucedido si ese muchacho hubiera estado armado? Bueno, este, nosotros nunca nos hicieron que estaba armado, que no estaba armado. Por suerte no estaba armado. Por suerte. Porque si hubiera estado armado, ahí podría haber sucedido una tragedia. Un muchacho armado, enfrentándose a balazos contra ustedes, en medio de una escuela, con estudiantes saliendo. ¿Es un escenario horrible? Sí, lo bueno que no estaba. Esto fue lo bueno de este caso, que no estaba. Roberto, ¿han cambiado en algo ustedes los protocolos de seguridad a raíz de este incidente o mantienen el mismo sistema? Mantenemos lo mismo, tenemos el lockdown, tenemos el lockout, que también tenemos el evacuate, tenemos el shelter and hold. Sí, tenemos procedimientos que hacemos. Y para terminar, ¿diferencia entre el lockout y el lockdown? El lockout quiere decir que, como esto que pasó. Está pasando de afuera, hay algo que hay alrededor de las escuelas. Cerramos todas las gates, todas las puertas de afuera cuando está pasando esto. El lockdown quiere decir que el problema ya está adentro. Como un active shooter, cosas de esas, el problema ya está adentro. Sobre lo que tiene que ver que en el lockdown, los estudiantes se esconden lo más que se pueda en la clase de la escuela. Se esconden, pero están siendo protegidos. Sí, es correcto. Y 10 segundos, ¿le garantizas a los padres de familia que sí, las escuelas del distrito escolar de Laredo están seguras? Estamos seguros, el garantizado es una palabra muy broad, ¿verdad? Pero están seguros, nosotros estamos ahí, estamos al tanto, tenemos muy buena tecnología, tenemos muy buena tecnología, todos estamos entrenados, entrenamos como la administración, los maestros, los policías. Roberto, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación. Y espero contar contigo en próximas entrevistas. Claro que sí. Gracias. Gracias.